Este es mi sentimiento ¿Cuántas mentiras tuve que escuchar? ¿Cuántos engaños me hiciste pasar? Ahora estás triste y solito, pretendes regresar No entiendo tu hipocresía, hay quererme de conquistar Sabiendo que fui la única que en verdad te supo al mar Ya no me duele, ya no me duele, déjame solita Ya no me duele, puedes marcharte fuera de mi vida Ya no me duele, ya no me duele, déjame solita Ya no me duele, puedes marcharte fuera de mi vida Y bailando está Ariel Milka y Mari Cosea En Buenos Aires, Argentina Recuerda esta vez, tantas cosas hemos vivido Ahora tan lejos has quedado de mi ¿Cuántas mentiras tuve que escuchar? ¿Cuántos engaños me hiciste pasar? ¿Cuántas mentiras tuve que escuchar? ¿Cuántas mentiras tuve que escuchar? Ahora estás triste y solito, pretendes regresar No entiendo tu hipocresía, sabiendo que fui la única que en verdad te supo al mar Ya no me duele, ya no me duele, déjame solita Ya no me duele, puedes marcharte fuera de mi vida Ya no me duele, puedes marcharte fuera de mi vida Por mentiroso y traicionero, por embustero vas a pagar Por engañarme y traicionarme, a quien contigo también va a jugar Por mentiroso y traicionero, por embustero vas a pagar Por engañarme y traicionarme, a quien contigo también va a jugar Bailando, bailando y gozando, así, así, así mi amor Bailando, bailando y gozando Gracias.